Según informe de la necropsia, la víctima habría muerto por el ingreso de un proyectil de un calibre pequeño, se presume. Sin embargo, según el informe del Ministerio del Interior, se trataría de un perdigón, algo que debería ser aclarado inmediatamente por las autoridades. Y después de suscitado este hecho, los manifestantes en la ciudad de Moyendo sacaron el cuerpo en su respectivo cajón de la víctima y lo llevaron hasta la vía de ingreso a la ciudad. Ahí se suscitaron nuevos enfrentamientos con la policía en el intento de bloquear la vía de ingreso y salida a esta ciudad. Tras la noticia del fallecimiento del obrero de construcción civil, Henry Chegliachura, un grupo de personas se movilizó hacia el frontis del hospital Manuel Torres. Familiales y amigos de Chegliachura exigieron a las autoridades investigar su muerte. Pero la violencia estalló horas después en el sector de Catarindo, donde los pobladores bloquearon la vía. Pero con el retiro del féretro, con los restos de Henry Chegliachura, los enfrentamientos volvieron a las calles de Moyendo. Los manifestantes atacaron con piedras a un grupo de policías. En un intento de disolirlos, los agentes lanzaron gases lacrimógenos. La violencia continuó en la zona de Catarindo. Los pobladores lanzaron llantas encendidas a los agentes que intentaban restablecer el orden. Durante varias horas, la carretera de Matarán y la ciudad de Moyendo fue bloqueada. Henry Chegliachura se convirtió en la segunda víctima del paro que se acata desde el 23 de marzo en la provincia de Islay, contra el proyecto minero Tía María. Y en los enfrentamientos que dejaron como saldo un obrero de construcción civil muerto, hubo también dos personas heridas, quienes fueron inmediatamente trasladadas hasta el hospital Honorio Delgado, aquí en nuestra ciudad. A pesar de que ellos afirman haber sido baleados, los médicos que los atendieron no confirmaron heridas por arma de fuego. Acompañado de sus familiares y en una camilla de la emergencia del hospital Honorio Delgado, permanecía Eduardo Pilcatairo, de 20 años de edad, uno de los dos heridos durante las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María, en los enfrentamientos de las últimas horas. Julio César Rojas, de 21 años, es el otro herido. Él también fue estabilizado en este servicio. Ambos presentan heridas en la región lumbar. Eduardo Pilcatairo, de 20 años, que tiene una herida en la región lumbar por cuerpo extraño y un traumatismo en abdomen. Se encuentra en emergencia, está hospitalizado ahí. Y Julio César Rojas Luque, que también tiene una herida en el dorso lumbar y en el abdomen, tiene un neumoperitoneo por un cuerpo extraño. Los pobladores de Islay tienen órganos internos dañados. Sin embargo, al momento los médicos no confirmaron si recibieron impacto de bala, como denuncia a los manifestantes. Serían sometidos a operaciones en las próximas horas. Bueno, ahorita no podríamos afirmar, porque si bien es cierto, los pacientes tienen una herida en la parte posterior que está comprometiendo prácticamente el abdomen, le estamos haciendo los estudios y una vez que hagamos los estudios se decide la cirugía. Entonces, si hay un orificio y entráis una bala, lógicamente vamos a encontrar la bala dentro del organismo. La vamos a retirar y la vamos a entregar al director. Fueron visitados por el defensor del pueblo en Arequipa, Manuel Amat, quien no se pronunció sobre la situación en la provincia de Islay y el reinicio del diálogo entre el Ejecutivo y dirigentes y autoridades del Valle de Tambo, frustrado por la muerte de un manifestante. Otros dos pobladores de Islay, heridos en días anteriores, aún están en este hospital. Si están estables, felizmente, uno de ellos tenía la laceración hepática, fue esplenectomizado, pero ya está fuera de peligro. Por disposición del Ministerio de Salud, estos pacientes serán atendidos mediante el Sistema Integral de Salud, SIS. Todos los medicamentos que requieran, así como placas, tomografías y resonancias, serán solventadas por el Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.